Uno de los principales eventos a los que vamos a asistir es a las ferias y fiestas del municipio de Siachoque, del 5 al 8 de octubre. Por esta época siempre se realizan las ferias y fiestas de este hermoso municipio ubicado en el departamento de Boyacá. Y los invitamos a todos ustedes para que los fines de semana conozcan este hermoso municipio. Un municipio lleno de cultura, un municipio lleno de gente amable, un municipio lleno de muchos atractivos y sobre todo de esos atractivos que caracteriza a los paisajes boyacenses. Esos atractivos que son los cultivos, que es ese paisaje hermoso. Así que a disfrutar de las ferias y fiestas del municipio de Siachoque en el departamento de Boyacá. Con esta gran caravana de apertura por las principales calles del municipio de Siachoque y por los principales municipios aledaños se abren las ferias y fiestas de Siachoque 2012. Un recorrido con esta espectacular caravana que inició por el municipio de Toca pasa por el municipio de Chíbatá, posteriormente llega a Tunja y de ahí sale para el municipio de Siachoque. Una gran caravana de apertura de las ferias y fiestas Siachoque 2012. Después de ese gran desfile e inaugurar sale el Carnaval de la Alegría. Un carnaval que integra a toda la comunidad del municipio de Siachoque, a la comunidad de diversos municipios que se vinculan de alguna manera o de otra a estas grandes ferias y fiestas de Siachoque 2012. Este es el gran carnaval de la alegría que se vive, que se disfruta en Siachoque, porque siachoquenses somos todos. Con el lema el cual se ha querido proyectar a nivel nacional y a nivel internacional, este hermoso municipio del departamento de Boyacá, Siachoque, Boyacá. Y es así como toda la comunidad del municipio de Siachoque, los municipios vecinos y en fin, todos los turistas, todas las personas que han querido disfrutar de estas ferias y fiestas, se reúnen en este maravilloso parque. Este parque que reúne a toda la comunidad del municipio de Siachoque y que reúne a cada una de las personas que se ha querido vincular, que se ha querido integrar para disfrutar de estas ferias y fiestas. Este carnaval de la alegría, un carnaval que vincula a todas las personas que son de Siachoque o los que visitan y disfruten de estas ferias y fiestas Siachoque 2012. Esta es la apertura oficial de las ferias y fiestas Siachoque 2012, que año tras año irán mejorando. El alcalde de Siachoque, esto es una locura, es lo mejor que podemos, el mejor inicio que le podemos dar a nuestras ferias y fiestas. Fue algo que se preparó con mucho tiempo, hay cantidad de gente que está aquí emocionada, que están participando, más de 16 municipios, y nosotros, los empleados de la alcaldía municipal, llevamos más o menos 15 días preparándonos para este evento tan grande y tan maravilloso. Un agradecimiento a la comunidad Siachoquense, un agradecimiento a todos mis paisanos, a todos mis campesinos, a todos los niños que están por aquí, mírenlo, porque Siachoquense somos todos y todos estamos de alegría, ¿verdad? Gracias, gracias, y como alcalde me siento totalmente complacido, emocionado de estar aquí en mi pueblo, con tanta alegría, la banda del municipio espectacular. Los empleados espectacular, los zancos, todas las veredas, los presidentes de las juntas de acción comunal, los concejales todos disfrazados, realmente esto es una locura, esto es una belleza, caballero, muy muy amable, y esperamos que nos acompañen hoy y mañana con la cabalgata, mañana hoy viene nuestra corrida de toros primera, viene también la cuarta válida de motocross, viene la orquesta taxi, viene la orquesta pachanga show, cantidad, cantidad de programación que tenemos, el lunes la corrida de los niños, hombre, esto de verdad que está preparado, los cuyes, los cuyes van a estar aquí, una programación de lujo, muy amable, caballero, gracias. En el marco de las ferias y fiestas Siachoque 2012 también se realizó la cuarta válida de motocross, así que este hermoso municipio se está convirtiendo en un escenario de grandes eventos para todos aquellos aficionados al motocross, una cordial invitación para que disfruten de estas grandes imágenes que le hemos preparado para ustedes en esta cuarta válida de motocross, igualmente la invitación a todas las personas que les gusta participar de este espectacular deporte, para que año tras año visite este hermoso municipio, Siachoque le abre las puertas a turistas, le abre las puertas a todos los colombianos y le abre las puertas a todos los extranjeros que quieren disfrutar de esta hermosa tierra, Siachoque. Mi nombre es Michael Vargas Torres, vengo de la ciudad de Tunja, comencé desde los 7 años, la organización ha sido muy buena, tienen una excelente pista, cuenta con muchas destrezas, obstáculos que no hay casi aquí en Boyacá y de todo esto también tenemos el partidor, el partidor es muy bueno porque nos enseña a salir mejor, a que no hagan trampas y mis compañeros son buenos, todos muy buenos y que bueno competir así con gente que cada día avance más. Una de las principales agrupaciones musicales que se presentan en la segunda gran verbena popular, en el marco de las ferias y fiestas, Siachoque 2012, es esta magnífica agrupación que se llama Taxi Orquesta, la cual ha venido editando con todos sus éxitos musicales a toda la comunidad de Siachoque, a propios y a visitantes. Los dejamos con las imágenes de esta espectacular agrupación, Taxi Orquesta, para que ustedes lo disfruten y se lo gocen. Desde Siachoque, Boyacá, es un placer llevarles toda la información para que ustedes conozcan lo lindo que es este municipio, Siachoque, y lo lindo que es Boyacá. Siachoque, y lo lindo que nos hace sentir, Síachoque, y lo veo. A mí está a sentaurado, donde y yo no sé que estas venir, y debemos hacer confianza, que se pare el sí. Y de abajo para el mundo, danse orquesta, danse orquesta Y la tomó de la mano, que a su papá la llevó La llevó a que ya sabía que se la cayó en el mundo Llévate a su cuerpo, que se la cayó en el mundo ¿Qué pasó? Si una tensión se enfocaron Se la cambió, se la cambió Se la cambió Podemos niños, jugamos a eso Canten conmigo, dicen ¡Fuebate! 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 En la hora, en la hora En la pica palpa falto El peligro está de bajo Así como para el cuente Un pasivo para atrás Bricaremos todo el mundo El peligro está de bajo Y la ni la ni la ni es ¡Listo! Y la ni la ni es ¡Listo! Y la ni la ni la ni es Este es el chão de un parcero Saluda a Dona Y la ni la ni la ni es ¡Arriba! Y la ni la ni es ¡Britado! Y la ni la ni la ni es Es de excepción del taxi, un saludo con amor Prima hora de la hora, en la hora de jugar Soy yo rico, vamos, vamos Soy yo rico y chalefán Rumpo, triunfán Otra de las agrupaciones que prendieron la rumba en esta segunda noche de Berbera Popular es Carlos Mario Zaboneta y su acordeonero Ya van a ver, compadre, como alquiere Cómo se cante y se vive en un sol Ya van a ver, compadre, como alquiere Cómo se cante y se vive en un sol Ya van a ver, compadre, como alquiere Cómo se cante y se vive en un sol Ya van a ver, compadre, como alquiere Cómo se cante y se vive en un sol Cómo se cante y se vive en un sol Cómo se cante y se vive en un sol Cómo se cante y se vive en un sol Cómo se cante y se vive en un sol Una uña para ver que viene Lleva que viene a comprar como el que 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 Gracias. El placer es para nosotros que tenemos aquí a Carlos Mario, a la gente de Seachoque, le gusta el marionato, a mí a los alcalde le gusta el marionato. Siga con su show y viviéndonos, por favor. A ustedes Karen, muchas gracias. Quiero saber dónde está la gente de Seachoque. No, pero como si estuviéramos a 28 grados centígrados. ¿Dónde está la gente de Seachoque? Allá. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres con las manos arriba. Para Latinos Televisión nos encontramos con el señor Oliver Montana, un artista de los más reconocidos a nivel nacional en cuanto a la música popular se refiere. En el marco de las festividades del municipio de Seachoque, se prepara para ofrecer un espectáculo en la Plaza de Toros y es muy bueno saludarlo para Latino Televisión. Oliver, ¿qué tal? Bienvenido. Hombre, don Gabriel, gracias de verdad. Un saludo muy especial para usted y para todos los periodistas de Latino, para todo el periodismo de Boyacá, que le debo muchísimo al pueblo colombiano, al pueblo de Boyacá. Un abrazo para ellos de verdad. ¿De dónde es natal Oliver Montana? Oliver Montana viene del departamento del Tolima, exactamente a diez minutos del Guamo Tolima, exactamente en San Luis Tolima. El Tolima definitivamente nos deja ver la cantidad de artistas, de músico popular que han nacido allí en esta tierra. Claro que sí, Gabriel. Hay cantidad y muy buenos de verdad. Entre ellos está Darío, está Juan Carlos Arabanda, está Jensi Ramírez, creo que también. Jensi Ramírez. Contamos con esa Oliver Montana de San Luis Tolima. También tenemos otro artista de San Luis Tolima, que se llama Víctor Manuel. Muy buenos también, de verdad. Y complacidísimo. Estar aquí, mira, un lleno total, hermano. De verdad que se nota que Boyacá me quiere y voy a brindarles un espectáculo con todos los juguetes. Estamos como un cañón ya para que se termine esta tarde Taurina y vamos con nuestro concierto. Oliver, ¿eres compositor y autor? Claro, claro, claro. Soy autor de Amor Secreto, Te va a doler, El Hacendado, Fue mi error, Traidora, Canto a mi padre. Bueno, excelente. Tengo gran mayoría en mi producto discográfico y seguimos trabajando duro por hacerle canciones al pueblo, porque llegue al corazón del pueblo, porque a los medios, a usted, don Gabriel, les guste. Bueno, la canción que, sin lugar a dudas, abre los espacios en todo el país, ¿Caja de Madera? No, claro, sin lugar a dudas. Es una canción no nacional, esto es mundial, porque a la muerte no le importa que sea pobre y que sea rico y la muerte es mundial. Esto no es de Colombia, sino a nivel mundial. Por eso dice Caja de Madera. También tenemos Pobre Sincero. Pobre Sincero, muy buena canción. Que desafortunadamente, día a día, nuestro país está pasando por una, o el mundo diría yo, por una crisis de pobreza muy tenaz, que ojalá Dios quiera que cambiara. Veo en la organización musical tuya, en tus muchachos, el cumplimiento. Llegaste muy temprano a cumplir este compromiso que tenías con la comunidad de Boyacá. Claro que sí, Gabriel. El alcalde tiene la palabra, el empresario tiene la palabra, él dice que quiere y con mucho gusto se le ofrece y se le cumple lo que el alcalde quiere. De verdad, agradeciéndole al doctor... Oscar Enrique Ávila Galán. Oscar Enrique Ávila, a su esposa y a todo, a todo el equipo de trabajo de la alcaldía de Siachoque. ¿En qué crees que está basado el éxito para estos llenos con Oliver Montana? Bueno, yo creo que primero fue una tarde muy soleada, gracias a Dios, porque yo soy muy creyente, yo soy primero que todo Dios y ahí sí lo que venga. pero primero una tarde muy soleada, muy rica, que la gente se siente muy bien, venir a Toros, venir a conocer a Oliver Montana, porque por primera vez estamos aquí en esta región y a escuchar esa caja de madera en vivo, pobre y sincero, no dudes de mi amor, te va a doler amor secreto, el hacendado, en fin, muchos, muchos éxitos que ya el pueblo mismo los ha postulado en los diferentes medios. Oliver, muchos éxitos. Gracias, gracias, de verdad, a ustedes muchas gracias Gabriel, al señor Rubio, aquí a los periodistas de Latinos. De Latinos. Un abrazo para todos. Oliver Montana, uno de los grandes de la música popular, hoy en Latinos. Un ratito, es corta la temporada. Aquí por igual nos toca, y por mandato divino, a la muerte no le importa, que sea pobre o que sea rico, el día de morir nos toca, al fin que es nuestro destino. Que paso por este mundo, todos somos pasajeros, al fin por igual nos toca, no queda de tendero, ni una caja de cadera, que es la que al final me llevo. No vamos como vinimos, así es la ley de la vida De morir nadie se escapa, la vanidad se termina Y la carne en madera, nos sirve de compañía Aquí por igual nos toca, es por mandato divino A la muerte no le importa, que sea por lo que sea rico El día de morir nos toca, al fin que es nuestro destino Te paso por este mundo, todos somos paz del cielo Al fin por igual nos toca, aunque cabe el dinero Y una carne en madera, es la que al final me lleno El día de morir nos toca, cuando nos encontramos con el actual presidente de la asamblea del departamento de Boyacá El doctor Juan Garay, bienvenido a este bello municipio de Siachoque, presidente de la asamblea Y que proyectos importantes tiene para este sector de la población siachoquense Muy buenas tardes para todos los oyentes de este medio de comunicación Quiero presentar un cordial saludo en nombre de la asamblea del departamento Efectivamente este municipio es importante como todos los municipios de Boyacá Pero más que eso, hemos aprobado un plan de desarrollo Que contiene la inversión en todos los municipios de Boyacá Para este municipio hay unos buenos recursos Solamente queremos pedirle a la administración municipal Que también pase proyectos para poderlos avalar desde la asamblea del departamento Creo que hay unos recursos importantes que vienen en vivienda Que vienen en infraestructura vial Y algunos otros proyectos que ya son de resorte del municipio Pero la asamblea ha estado muy atenta para que los recursos lleguen a todos los municipios de Boyacá Porque creemos que es la hora de invertir y de ayudarle a todos los municipios de Boyacá Bueno, el presidente del Senado estuvo hace pocos días en Villa de Leyva ¿Cómo es la relación del presidente de la asamblea con el presidente del Senado El actual presidente del Senado en Colombia? Yo no tengo mucha relación con el doctor Roy Barreras Efectivamente porque él está en otro partido Pero nosotros tenemos la posibilidad de tener otros amigos en el Congreso de la República Y estamos trabajando Y definitivamente nosotros creemos que para una buena administración Hay que tener amistad con toda la clase política Para ayudar a sacar unos buenos proyectos para los municipios Bueno, usted del sector de Nuevo Colón, de Genesano Ese sector importante Usted como presidente de la asamblea ¿Qué proyectos y qué recursos de pronto va a viabilizar con el gobernador Para ese sector de Nuevo Colón, Genesano? Tenemos pendiente para la provincia de Márquez Ya hemos presentado un proyecto de ordenanza para la paz en todo Boyacá Eso es un proyecto de ordenanza Y estamos llevando un proyecto para hacer un polideportivo en un sitio llamado Tierra Negra Donde hoy eso parece un pueblo Hay mucha gente y necesitamos un polideportivo Tenemos un mejoramiento de vías en Genesano Y tenemos un mejoramiento de vías en el municipio de Nuevo Colón Yo creo que vamos invirtiendo poco a poco Porque ustedes entenderán que los recursos no alcanzan Pero desde luego que la gestión se está haciendo Para que podamos llevar unos buenos recursos a nuestros municipios Y obviamente a mi provincia, que es la provincia de Márquez Y también a la ciudad de Tunja Estamos interesados en que el señor gobernador Construye el terminal de transporte Que es una necesidad sentida de todos los tunjanos ¿Para cuándo aproximadamente estaría construido el terminal? Que es una obra prioritaria para los tunjanos Porque realmente el que tenemos es una vergüenza para los boyacenses El señor gobernador nos ha prometido que tiene unos recursos para hacer una compra de un terreno Y luego vienen unos estudios Yo no les podría dar fechas porque creemos que tiene Eso ya es una responsabilidad de la gobernación Pero estamos apoyando para que se construya lo más pronto Creeríamos que por ahí en un año debe estar construido el terminal Que tanto anhelamos los tunjanos Bueno, usted como presidente le deseamos mucha suerte Mi doctor Juan Garay Que Dios lo bendiga, Dios lo ilumine Y ante todo nos traiga buenos proyectos para el departamento de Boyacá Yo quiero agradecerle a todos los boyacenses Obviamente sin el concurso de los boyacenses No hubiéramos podido estar en la asamblea del departamento Y ahora en la presidencia de la asamblea Quiero de manera especial darle las gracias A los casi 8 mil personas que me ayudaron Y estar desde luego pendiente de las necesidades que tienen los boyacenses La asamblea del departamento en nombre de la presidencia los invita Tendrán un presidente amigo, como lo decía en el eslogan de campaña Yo siempre he estado pendiente de las comunidades Y he estado pendiente de las necesidades que tienen los boyacenses Y desde allá les quiero brindar un saludo y un abrazo A todos mis paisanos boyacenses Eso, que todo ese frío tan berrajo que está haciendo Se convierta en calor humano en este momento Bueno, y a lo que vinimos Agarren sus parejas que esto dice así Un, dos, tres, cuatro Cuy Sabor A ver, ya saben que decir cuy en las probas se llama cuyar Y decir sabor se llama saborear Entonces mientras nosotros cuyamos usted se saborea O sea, lo que José no quiere decir es que cuando nosotros digamos cuy Todos digan sabor, ¿listo? Pero todos Ahora que si alguna chica quiere cuyar con nosotros Se les halla bien, tranquilo Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Los de allá atrás nos están cuyando ¿Sería que cuyar una noche? Tienen que cuyar todos contra todos, con confianza Vamos a ver ¡Uy! ¡Eso! Ayer pasé por tu casa Y me tiraste un bulto de harina Si no es porque yo me agacho ¡Pam! O sea, pam, me lo pega ¡Qué probasaza, Roselito! Estás volando Como le sienta de bien el clima, decía A choque Sí Ahí va la mía, vea Ayer pasé por tu casa Me tiraste una morcilla Mi hermana se la comió Y quedó rellena ¡Uy! Vea, nosotros probamos en todisísimo los ritmos Entonces si ustedes quieren algún ritmo en especial No es sino que lo pidan Vinimos a complacerlo ¿Saben qué quieren? Rebetón se le piden ¿Cuál? Vallenato también Se le viene vallenato ¿Por allá qué ritmo quieren? Se le viene Ustedes pidan lo que quieran Nosotros cantamos lo que se nos dé la gana Pidieron reggaetón Listo, vamos a empezar con un ritmo llanero Listo Copla, pasos, un ritmo llanero Y dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva, cuñao! Ya me acordé que en janero lo trovamos Ya me acordé que en janero lo trovamos No, no No, pues No es el único que no lo sabemos Pero del resto nos lo sabemos todos Sí Vamos a complacer a los que pidieron reggaetón Trobo, pascusa, el ritmo de reggaetón Y dice ¡Un, dos, tres, cuatro! Perrea, mami, perrea ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Cómo la ven para vender aquí así a choque a vender ruchos? Ese es el negocio, socio El otro día me inscribí A la parabólica de Telmes Y cuando a mi esposa le conté Yo una vez digo ¡Guau! Venga, pero no todos se les dieron de esa troba Pues debe ser que tienen directiví Toca que los que tengan Telmes Le expliquen a los de directiví Que es esa de ¡Guau! Sí Ahí va la mia bea ¡Ayer pasé por tu casa! No, pero ya hemos echado como seis Y ayer pasé por tu casa Un proviso y algo nuevo ¡Ayer pasé por tu casa! Ah, sí se puede, ¿no? Sí, señor Me tiraste a su una Blackberry Si no es porque yo me agacho ¡Ping! ¡Uy! Uy, hay muchos con flechita que no lo han entendido No, venga, vamos a subirle un poquito el ritmo de este señor Vamos a hacer rock Listo, vamos a hacer rock pesado Eso ya es otro esquema Eso ya es bajo la irresponsabilidad de cada uno Rock pesado Y acopla, pasó ese ritmo de rock pesado y dice ¡Uy! ¡Ayer pasé por tu maldita casa! Y me tiraste un gato para que sacrificara Pero no lo pude sacrificar Porque era un gato hidráulico Nunca se se rompe el juncho No, cambiemos ese ritmo No, ese ritmo está muy pesado No, vamos a hacer un ritmo más suavecito Más bien vamos a hacer una copla pastosa Pero el ritmo de vallanato se le tiene ¡Guacho! Pedro Muriel, Muriel, Muriel El que hizo echar a Darío Valenzuela El grupo de la Consola ¡Ay, hombre! ¡Fuerza, emojoba! ¿Por qué haces así? Es que los costeños le sacan el culo a todo Y pues la idea es hacerlo bien costeño, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, si lo vamos a hacer bien costeño Pues toca hablar en idioma costeño ¡Mierda! Bueno, entonces vamos a hacer una copla con su avena y su pitín y con gargajo y todo Entonces, recuerda que tiene un minuto que eche la copla y... ¡Buena suerte! Bueno, llegó la hora de la verdad ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! ¿Quieren la indiferencia? ¡Sí! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, después de la indiferencia vamos con una copla buensísima que dice ¡Ay, hombre! Mi novia que es bien costeña, no joda Le dice en la cariñame Hace días que no hablo con ella Estoy esperando que me ñame ¡Ay, hombre, hombre! ¡Ah, eh! Me fui para la barquilla en Ojoñe Y me compró un bollo de yuca Se me cayó por la escalera y se volvió híbrita Era cinco de una montaña Leí la barca de Noé Duré quince días subiendo Me di cuenta que no es Para el doctor Uribe Chávez y Correa Los hermanitos que más se quieren Sí, compadre, pero que no sea tan saco, tan lambón ¡Uy, ya te conocen, mi! No, 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 sigamos, sigamos, sigamos Es más, vamos a ponerle más ritmo Vamos a hacer otro ritmo caribeño Pero más movido Vamos a hacer un yo de son Yo, bueno Pero como estamos de fiesta aquí en ese choque Pues revolvámosle un chucu chucu Listo, chucu chucu con yo de son Y dice Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Le picamos a bichuela Y hacemos arroz con pollo Le picamos a bichuela Y hacemos arroz con pollo Yo me fui de Cartagena Directo pa' Barranquilla Yo me fui de Cartagena Directo pa' Barranquilla No sé dónde me desvíe Y resulten penipiales No sé dónde me desvíe Y resulten penipiales Ayer me dieron un beso Que me supo a ratón Ayer me dieron un beso Ayer me dieron un beso Que me supo a ratón Y como se menea la flor de Cartagena Así se menea la mujer Que me supo a ratón Y echa que sí ¡Fastigase a roncho el rocedito! ¡Fastigase a roncho el rocedito! ¡Fastigase a roncho el rocedito!